Bien pues hasta allí mi Quique porque si no se va hasta Santa Cruz. Aquí tenemos al tranco de su buena bestia, a este gran charro también muy jovencito, sin ningún compromiso el viejo. Ahora sí señores que nos vamos a los piales en la manga de lienzo, váyanse preparando y ahora sí señores del respetable por la banda de ustedes, pídanle canciones, estos viejos van a tocar como si de veras les fueran a pagar. Ahora sí. Hola prima, ¿cómo está? Acá está la otra. Hola. 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 ¿Vale? Bueno, usted que Martínez es que hombre de que malas conraditas. ¿Viste en una línea por ahí? Soy yo. ¡Qué alegre que me amanezco, tomando con tu botella de vino! ¡Y mi barata, mi barata, mi barata! ¡Si quieres saber quién soy, pregúntenselo! ¡Yo soy el borracho alegre! ¡El cielo apavorecido, el cielo apavorecido! ¡Vámonos, mi soberano! ¡Pierden la tienda por ahí cuando pienso! ¡Si quieres la manga de bienso! ¡Con una baraja nueva, con una baraja nueva! ¡Con una baraja nueva, con una baraja nueva! ¡Los quisiera el jugar, a ver si conmigo pierden! ¡Hasta el modito de andar, hasta el modito de andar! ¡Vámonos, señores corraleros! Que a mi hibra le cayó, que se muera, pídele a Dios que no muera. Padre que vayó para la revolución, uno se llama el Corrión. Como le se llama mi Rodolfo. Y otro se llama el Corrión, y otro se llama el Corrión. No tengo padre, ni madre, ni quien se duele al lado de mí. Solo la cama donde duermo, se compadece de mí, se compadece de mí. Ya con esta me despido, a brillar de un campo verde, aquí se acaba cantando. Versón del muchacho alegre, versón del muchacho alegre. Mira Rodolfo, simula lo mal hecho hombre. Todas juntas. Vámonos, vámonos. Ábranse poquito charros, vámonos. Dicen que entre muchos, ni el matrimonio es pesado señores. Muchas gracias Ángel, muchas gracias. Ya tengo tu certificado. Váyanle pidiendo canciones a los de la banda señores. No les cobran un ciclo. Dicen que el gobierno de hasta 1.10, hombre. Esas yevas, échenlas a todas, hombre, para que sepan lo que van a hacer. Es que las yevas no conocen el terreno, hombre. Música Música ¡Gracias! 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 un pie de cero puntos, su riata el viejo, ah, llegó a aquella, bien, bien, a don Lamberto Quintú, los iban a camioneta, iban con rumbo al salado, no vas a dar una vuelta, pasaron en el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, si una camioneta Lamberto Quintú, los iban con rumbo al salado, 2-0, nos vamos con el siguiente equipo, pa' que son las metranetas, y ya viniera dice mi cuco, ah, llegó a aquella, llegó a aquella, la vuelta se podría que lo coche, cuando no le gusta hablar, de ser libre, alegría, enamorado, platicando con su novia, él estaba de su lado, cuando unas balas se rende, y dice Santa María, tú vas a ser mi testigo, y ya tenés un plan de su muerte, puede ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y entregar un pensamiento constante que amo Tú le verás Tú le verás ¿Cuánto más? Pero tenemos ¿Cuánto más te refuerzo? ¿Cuánto más te refuerzo? ¿Cuánto más te refuerzo? Le pido a Dios que te refuerzo ¿Cuánto más te refuerzo?